La Procuraduría Nacional dejó sin efecto la suspensión provisional que le fue impuesta al alcalde de Copacabana y al personero de este municipio. La medida se había tomado por el presunto incumplimiento del mandatario local en los procedimientos, protocolos y atención en el traslado de la población migrante venezolana. Al personero municipal se le acusaba por, supuestamente, omitir sus obligaciones para velar y garantizar los derechos fundamentales de la población extranjera.